Hola amigos de Casa Amarilla, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Especialidad de la Casa. Mi nombre es Elías y en este momento le hablaremos a los bajistas. Como ustedes ya saben, hace algún tiempo Fender lanzó la versión número 3 de los Ramblers, de la línea Rambler para abajo, que lo hacen ser muy cómodos, compactos, son súper sencillos. Los amplificadores Ramblers, la versión número 3, también cuenta con salida de auxiliar y también parafono. Esto es súper importante porque generalmente los bajistas tocamos demasiado fuerte y a veces a los vecinos no les gusta mucho. Además que estos Ramblers cuentan también con salida overdrive y también lo podéis colocar en versión vintage, etc. Lo hace ser también muy versátil y cómodo. ¿Por qué? Porque son súper livianos y además lo puedes usar en presentaciones, en grabaciones o también sencillamente en un ensayo con tu banda. Hoy los quiero dejar con los nuevos de Fender. Se trata del Rumble 40 Studio. Este Rumble 40 cuenta con más de 100 presets. Este también cuenta con afinador, salida XLR, puerto UCB, conexión WiFi y Bluetooth. La conexión WiFi es súper importante porque no puedes actualizar y tener más presets seleccionados. Este Rumble 40 Studio es súper liviano. Lo puedes transportar de tu departamento, a las al ensayo, de las al ensayo, a donde puedes tocar. Bueno sin más preámbulos vamos a probar esta maravilla amplificador del Rumble 40 Studio, pero sin antes mencionar que lo voy a probar con este bajo Jazz Bass, America Performer, que también lo puede encontrar en nuestra tienda de Casa María. Vamos a probar primero con un sonido limpio a ver qué tal suena. Referración con FARC, USA, USA, la accentsión, la ocasión, la tiesión, el Gracias por ver el video 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 No olviden suscribirse también Y recuerden que este amplificado Rambo 40 Studio Lo pueden encontrar en todas nuestras tiendas de Casa Amarilla Ahí se ven Gracias por ver el video